Hola, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hacer un vídeo hablando un poco sobre la Leica M6, la nueva Leica M6 y un poco lo que puede significar para el mercado de la fotografía analógica, para Leica, para los usuarios de Leica, para la Leica M6, la clásica, la antigua, etc. Si no os habéis enterado, Leica ha anunciado el 3 de octubre, no sé, bueno, finales de octubre han anunciado la nueva Leica M6. Vamos a empezar con los rumores. Los rumores apuntaban a que Leica estaba haciendo una cámara de montura M, que es la montura de bayoneta M que llevan las Leica, que iba a ser más económica, que iba a ser incluso limitada y poco más había en los rumores. Y empezó luego a salir el rumor que iba a ser una M6, pero cómo iba... Y yo hice un vídeo incluso en el canal inglés de cómo va a hacer Leica una cámara más económica con la demanda que están teniendo con las Leica MA y la MP que tienen actualmente en el mercado. Entonces, la realidad de Leica era que tenían, aparte de todas las Leicas digitales, la M10, M10P, D, M11, etc. Tienen la Leica MP, que es la Leica analógica, vamos a decir, o la que lleva carrete, lo de analógico no me gusta, pero bueno, nos entendemos. Que usaba... Tiene fotómetro, usa batería, pero es mecánica. Lo cual quiere decir que si la batería se te agota o no le pones batería, esa cámara es como si fuese el equivalente moderno a una Leica M2, M3, M4, etc. Luego tienen la MA, que es una Leica que sacaron en el 2014, si no me equivoco, que era una Leica como la MP, pero 100% mecánica sin fotómetro. No había opción de fotómetro. Si tú querías ponerle fotómetro, o te compras uno de mano, como este, o te compras uno de los de zapata, que ahora hay un montón, o el Boilander, VCE2, etc. Y esa salió... Y las dos cámaras existían en negro, una anonizado y una negromate, negropintura, o sea, como lacado, el black paint que llaman en Leica, y plata, ¿vale? Las platas yo creo que son iguales, no las he visto nunca juntas, pero sí. Y ahora Leica ha anunciado la M6. ¿Por qué la M6? Yo tengo varias razones por las que pienso que esto ha ocurrido. Primero, posicionamiento en Google, ¿vale? Todos sabemos que la Leica, vamos a decir, el alma mater de Leica analógico es la M6. ¿Por qué? Porque primero, era de las Leicas más baratas hace unos años, y era la Leica con fotómetro más económica, ¿vale? Porque cuando hablas de Leicas de carrete, tienes con fotómetro o sin fotómetro. Por ejemplo, la Leica M2, M3, M4 no tienen fotómetro y otras muchas, y luego tienes la Leica MP, la M7, la M6 con fotómetro. De esas, con fotómetro, que son pocas, quitando la M5, que no la vamos a contar aquí, porque es un poco como el patito feo de Leica, y la CL, que también es un poco así, tenemos la M6, la más económica. Podías comprarte una M6 por mil euros aproximadamente hace unos años, y no hace tantos, y entonces ganó popularidad. Y luego también fue solamente la Leica analógica con fotómetro, más de mayor tirada. Entonces, se han hecho 175.000 Leica M6, M6 Classic y M6 TTL, son un poco los dos modelos que había, y esta cámara ha sido un poco el exitazo, el retorno un poco de Leica al mundo de la fotografía de carrete, que nunca se fueron, pero se convirtieron en una cosa muy de nicho, muy caro, y la gente no tiraba por ahí. Entonces, de repente, te podías comprar una Leica M2 por 600 euros, o una M6 por 1.100. Estamos hablando del doble, pero no era una cantidad de locura. ¿Qué ha hecho? Que toda la gente que dispara Leica un poco a día de hoy, que quiere fotómetro, está con una M6. Y estaban usándolas todo el rato, entonces empezaron a haber youtubers, influencers, vecinos, amigas, todos tenían M6, los que querían y podían, se compraban una M6. Lógicamente son cámaras caras, ¿vale? Estamos hablando de que no es una Pentax K1000. Vamos a alejarnos de ahí. Los comentarios que no sean que se han vuelto locos, porque Leica es de locos. Pero bueno, tiene su mercado. Ahí están y son básicamente la única marca de cámaras que vende más cada año. Eso es un decir. Entonces, tenemos la M6. ¿Qué pasa? Que Leica ha estado comprando y revendiendo y reacondicionando Leicas en su propio mercado. O sea, ellos tienen una tienda que se llama Leica Preusadas o Preused o Preowned, creo que lo llaman. No sé cómo decirte. Bueno, básicamente que no son nuevas. Que las compraban, las reparaban y las vendían. ¿Qué pasa? Que la cámara que más problemas les está dando por demanda es la M6. Porque, como os digo, es la más popular. Tiene el botoncito rojo que a todo el mundo le gusta. Bueno, esta tiene botón rojo, ¿vale? Esta es una compacta. Y tiene problemas ya de electrónica. Estaban fallando fotómetros, estaban fallando cositas de ese estilo. ¿Qué pasa? Que Leica no tenía más recambios. Yo creo que Leica ha decidido tirar por ahí y fabricar la Leica M6 un poco en homenaje a la clásica. No porque es un homenaje, que está bien, y por el posicionamiento de Google. Que os digo, no tienen que hacer ningún tipo de marketing. Ya se lo hemos hecho todos nosotros. Sino que además, las piezas teóricamente son retro... No sé, retroactivo suena mal. Son compatibles con la Leica M6 clásica. Y creo que con la TTL. No todas las piezas son 1-1, ¿vale? Yo creo que seguramente, y en el trabajo hemos comprado una para desmenuzarla y ver qué tiene dentro. Seguramente sea bastante MP, pero tendrá piezas de la M6. ¿Para qué? ¿Para que con esa fabricación, esa nueva línea de proveedores y fabricantes de piecitas para Leica? Porque lógicamente Leica no hace todo, todo en casa. Sino que pide y le solicita a proveedores que les den piñones, fotómetros, sensores, cables de esto de flexo. ¿Cómo se llaman? Flex cables, no sé cómo se llaman. Cables flexibles. Ribbons de estos. Ahora tienen otra vez un canal nuevo. Han vuelto a crear un canal de piezas para la nueva y, a su vez, la antigua. Esto significa que podemos reparar nuestras Leicas viejas, ¿vale? Hace poco un amigo de Biblau, Jaime Asúa, me decía que se le había roto el fotómetro. ¿Qué hago? Pues ahora le puedes llamar a Leica y decirle, oye, fulano, arreglame el fotómetro de la Leica M6 Classic que la tengo rota. Y en vez de decirte, lo siento, chico, no hay piezas, te dice, vale, ponte a la cola que hay 3.500 tíos delante tuyo. O cámaras, tíos, tías, ya me entendéis. Y eso es yo ahora una de las razones por las que lo he hecho. Entonces, una, por posicionamiento y marketing. Ya existía la cámara más buscada de Leica. Segundo, recambios. Hacer nuevas piezas que valgan para las antiguas. Eso es un puntazo. Y luego, porque están apostando por lo analógico, porque ven que tiene un crecimiento y tiene una demografía. Tienen otro problema muy importante, y esto no me lo han dicho oficialmente, pero lo he oído básicamente no oficialmente, es que su mercado de clientes, la edad media, son como 75 años. O sea, como son cámaras de un precio muy elevado y objetivos y ópticas con precios muy elevados, generalmente es gente con un poder adquisitivo más alto. Lo cual quiere decir que es cuando tienes dinero, es cuando heredas de tus nietos. Entonces, ahí es donde está su mercado. Y ellos quieren ser más apetecibles a la gente joven porque el futuro está en la gente joven, como sabemos todos. Y hoy en día los carretes lo están comprando la gente joven, no la gente mayor, generalmente. Vamos a decir, el triángulo de población. Entonces, yo creo que Leica ha estado muy atento a esto. Han conseguido, vamos a decir, un lavado de cara a la marca Leica, donde la gente está comprando Leicas de carrete tipo M2, M3, M4, tal. Pero también M6 es y ahora la nueva M6. La MP lleva con una lista de espera que te mueres años. La M6, por lo que he oído, también va a estar en una lista de espera de años. Y esto va a ser un éxito total para ellos. ¿Qué significa para el mercado de los que disparamos carretes y igual no podemos comprarnos las Leicas? Yo soy de los que puede comprar Leicas. Vamos a quitarnos eso de en medio. Que de repente otras marcas van a fijarse y van a ver el éxito de esto y se lo van a cuestionar. Es decir, oye, igual compensa que Pentax saque una K1000 o una K2000 o algo así. Lo que pasa es que Leica tenía ya un poco la operativa de crear la MA, de fabricar la MP y ahora la M6 es buscar piezas. ¿Qué pasa? Que el resto del mercado no tiene ya nada. No tiene creado ningún tipo de hábito de hacer cámaras de ningún tipo que no sean digitales. Entonces yo creo que va a ser complicado. Pero por lo menos pone la atención en el mercado y pone a inversores y gente con tela un poco con el guiño de Oye, y eso de la Leica M6 que sale otra vez y están a 5000 euros y se venden, va a ser interesante. Una cosa muy, yo no sé cómo decir, que ha creado mucha polémica en el lanzamiento de la M6 ha sido el precio. Eso de que iba a ser económica era muy difícil porque Leica no tiene ninguna intención yo creo que de dinamitarse su propio mercado porque ya venden a 5000, ¿por qué voy a fabricar a 2000? Y tenemos que entender que estas cámaras están hechas básicamente artesanalmente, una a una por una persona que va de una persona a otra. Hace poco estuve en Betsar, donde fabrican las Leica, o las terminan por lo menos, yo creo que hay muchas piezas que las hacen en Portugal y ahí van pan, pan, poco a poco haciendo. ¿Qué pasa? Que esto es artesano y estamos hablando de la marca que vende cámaras digitales telemétricas de montura bayoneta M a 9000 y 10.000 euros, ¿vale? O sea, no tienen problema en cobrar 10.000 y la analógica cuesta 5000, cuando el valor de una y otra, la proposición de valor de una y otra son distintas por distintas razones. La digital se mantiene bastante el precio, lógicamente no se quedan a 9.000 o 10.000 el precio, pero no bajan estrepitosamente cuando sale una nueva. Bajan poco a poco, incluso hay veces que reganan momento y precio. En cambio, las analógicas sí bajan un poco de precio, pero como limitan un poco la fabricación, sea porque falta de personal cualificado, falta de interés o simplemente creando una burbuja ficticia, pues como pueden ser las marcas exclusivas, que fabrican solamente 10 bolsos al mes para poder cobrar más, las analógicas se mantienen bastante. Ahora mismo tú sacas al mercado una Leica MP de segunda mano por 4000 euros y en 24 horas la has vendido, cuando la cámara nueva con IVA son 5000 algo, ¿vale? Entonces, si quitamos el IVA, básicamente son 4000. Así que tú puedes comprarte una cámara de estas y básicamente usarla tres años y venderla casi por lo mismo, lo cual quiere decir que es algo que no sale tan mal. Cualquier otra marca pierdes dinero, salvo que le estés ganando dinero con tu trabajo, ¿vale? Entonces, yo creo que el sistema de fabricación de lo que están haciendo, de lo que significa para todos es muy importante. Aparte que es una apuesta muy fuerte hacia los fabricantes de película. No es lo mismo decir, Lomography, saca cámara nueva, por favor, darme más dinero que Kodak, que quiero sacar una nueva línea de Portra. Hay inversores que decirles, hey chicos, que Leica, Leica, que ya os digo que es de las pocas marcas que cada vez tiene más volumen de negocio, de fotografía, va a sacar una cámara analógica dentro de seis meses, darme dinero que voy a sacar más carretes que no soy capaz. Y alguien va a deciros, tis, si Leica está apostando por esto, vamos a dejarle dinero a Kodak o a Dox o a quien sea. Y eso es importante. Lógicamente, no es para todo el mundo. Vuestras cámaras analógicas son, estas cámaras son muy caras, ¿vale? 5.000 euros es mucho más de lo que gana generalmente una persona al mes en España o muchos países. Pero lo que os decía, es un poco una inversión para ciertas personas. Hay infinidad de modelos de cámaras analógicas que disparan y hacen fotos igual o casi igual de bien que una Leica, ¿vale? Podéis, o Leica. Yo digo en español Leica, ya me entendéis, se debe decir Leica, hay gente que me insultará por decirlo mal. Pero podéis compraros una Pentax Camille, podéis compraros una Minolta Dinax 5, podéis compraros una Nikon F80, podéis comprar lo que queráis. Hay opciones para todos los bolsillos todavía hoy, porque se hicieron cientos de miles de millones de cámaras analógicas. Leica es un poco como el que mira para arriba, es la cámara que para mucha gente es deseada, para otra gente odiada, pero hay que no perder el significado de esta inversión. Leica podría perfectamente renunciar a sus cámaras analógicas y seguir vendiendo cámaras sin problemas, ¿vale? Y eso es algo muy importante. Tenemos que tener en cuenta que yo creo que su mercado, su porcentaje de volumen, económicamente hablando, de cámaras analógicas puede ser, yo diría, y no lo sé, que un 20%, un 15%. La mayoría de la gente está comprando las Leica M11, los Noctiluxes para Leica, las monocromo de estas digitales, el consensor en blanco y negro, etc. No están comprando la MP, no están comprando la MP. Y el que compra una MP, no compra otra MP. El que compra la M10, tres años más tarde, la vende y se compra la M11. Y tres años más tarde, la vende y se compra la M12. Así que tenemos que tener en cuenta que el mercado de la foto analógica es, vendo una vez y generalmente no le vendo nada más a esa persona, quitando ópticas. Así que también tenerlo en cuenta. Pero bueno, este era un vídeo que quería explicaros un poco mi visión sobre la Leica M6. Me encantaría escuchar lo que vosotros pensáis. Obviamente que es muy cara. No me digáis que ha perdido la oportunidad de hacer una cámara barata porque a Leica no se le caen los anillos, no tienen necesidad de hacer una cámara barata. Nosotros hemos proyectado, y yo no me incluyo, pero bueno, casi casi, que podía ser barata, pero no tenía ningún sentido. Y lo dicho, si hacéis los números y ponéis la cámara 5.000 euros, le quitáis el IVA, que estamos en 4.000 euros, y le empezáis a quitar que si el margen de beneficio, que si las piezas, que si lo que cobra una persona en Alemania, que si todo esto, la cámara realmente no es tan cara de... o sea, no es tan cara. Si tú quieres coger en Alemania un puñado de personas y decirles, ahora me vas y me fabricas esto y vas a tardar 5 días montándola más piezas y recambios, dime tú si la haces más barata que esa. Porque es muy difícil, salvo que vayas a la economía de escala, entonces no puedes ir a Alemania, tienes que ir fuera, y ya no es la calidad. Y no digo así, lo hago así porque todos sabemos que se pueden hacer cosas de calidad fuera de sitios como Alemania, pero no es tan sencillo. Así que bueno, sí, podéis hablar de precio, pero bueno, me gustaría saber vuestra opinión sobre la Leica M6, es algo polarizante. Yo estoy considerando comprarla porque la MP siempre ha sido mi favorita, pero la he usado muchas veces y nunca me ha gustado. Tengo una M2, que para mí es mejor que la MP, y la M6 sería un poco por apostar por ellos, por decirles, hey, sí, seguir por aquí. Y quizá en un futuro veamos alguna novedad, porque esta cámara, una cosa que no tiene es novedad. No han incorporado nada nuevo que no sea la MP o la MA. Pues una velocidad de obturación más alta, un fotómetro con posibilidad de cambiar los puntos, no han incorporado, yo que sé, prioridad de apertura como la M7, no han incorporado muchas cosas que quizá podrían haber incorporado, y quizá vuelvan dentro de unos años. A mí no me sorprendería muchísimo que dentro de dos o tres años sacasen el equivalente a una M7, por dar esa facilidad de poner prioridad de apertura y disparar y para adelante. Pero, y además a sacar recambios para la M7, que ya casi no hay, o no hay. Lo dicho, gracias por ver este vídeo. Lo de siempre, si queréis apoyar al canal, os dejo el Patreon ahí abajo. Normalmente subo ahí resultados y demás de los vídeos que hago, si he hecho fotos con alguna cámara. No tengo ninguna M6 aquí. He tenido la M6 en mis manos y he sido dueño de alguna del pasado. Nunca me gustó. Y lo dicho, gracias y hasta el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.